Ya comienza Diamante al Biceleste, el primer programa radial de béisbol en Argentina, patrocinado por la Liga Metropolitana de Béisbol, conducido por Matías Ochoa y Julián Fieger, con la participación de Diego Becacese. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes Matías Ochoa, ¿a quién les habla? Estamos aquí en Diamante al Biceleste, el programa número 2 de la temporada, 2 de la Season 2. Season 2, que era re cool, re cool. Me encanta, me encanta. Con Roberto Rousseau en las operaciones, ¿hacías cuánto no estaba Roberto? Ahí atrás, ¿cuatro meses? Sí, creo que ni sabíamos que Boston iba a ser campeón, un montón. Mirá, mirá, mirá. ¿Se enteró que Boston salió campeón? Se enteró, se enteró. Se enteró, se enteró. Está bien Roberto, está bien Roberto. Así que vuelve el tipo. Fanático del fútbol americano. Así que estará atento para la final del Super Domingo. Claro, este domingo, yo estoy atento. Yo tengo que ir a comprar todo. Lo que pasa es que no tengo luz en casa. Y si no llego a tener luz en casa el domingo, yo voy hasta la legislatura por tener, no tengo problema para aprender el juego todo. Porque si hay algo que hago rutinariamente todos los años desde el 97, es ver el Super Bowl. Es, para mí, lo más importante del año. ¿Qué me importa? La serie mundial, el fútbol, lo que sea. Yo el Super Bowl lo tengo que ver. La verdad es que todo, me preparo todo, ¿no? Compro lo que tiene que ver con la bebida, ¿no? La comida. ¿A qué hora arranca? Suele arrancar a las 8, por eso estoy un poco desinformado, pero creo que va a arrancar a las 8, 8 y media arranca el Super Bowl. Avísame y algo hacemos. El año pasado lo vi con Jay Bartelli, el Super Bowl. Oh, qué grande. Un abrazo grande. Le voy a escribir, capaz que... Yo me sumo. Tengo que ir al Estadio Nacional, pero después me arrimo a ver el Super Razón. Bueno, sí, seguro. Ni hablar. Así que, nada, hay que estar pendiente de Tom Brady y compañía. El Super Brazo de Tom Brady. Pero bueno, estamos en Diamante a Luis Celeste, es el programa de béisbol, por eso vamos a hablar de béisbol. Otro día sí que le hablamos de fútbol republicano. No hay ningún problema. Estamos en Radio.M1400, los números de la radio, que la semana pasada nos olvidamos, como siempre. Son 43711962 y 49781400. Como la radio. Como la radio, así es. Nos pueden escuchar también por radio.com.ar. Se pueden bajar la aplicación de Google Play, de Radio. ¿Por dónde más? Bueno, Radio Cut, TuneIn. Radio Cut, Simple Radio, TuneIn. Un montón. Ya en una semana o dos tenemos la nueva aplicación como para descargar. Va a estar muy linda, ¿eh? La actualización de Radio Punta. Están haciendo mejoras de a poquito. De a poquito. Ojalá que durante el año podamos empezar a transmitir por YouTube. Es un esfuerzo un poquito más grande. Pero sería genial para todos que nos puedan ver. Además de por el Facebook Live, como siempre, un saludo a todos. Ya vamos a estar saludando a quienes nos estén mirando por el Facebook de la Liga Metropolitana de Béisbol. Tenemos un saludo muy especial hoy. ¿A quién? Al de siempre. Que se está recuperando. Sí, se desmayó, ¿no? Se desmayó en el juego. Un abrazo muy grande. Después del juego, después de partida. A Jaime Pinzón Redondo. Sí, un abrazo muy grande. Que siempre nos está escuchando por el Facebook o por Radio Punto. Así que sí, un fin de semana muy muy duro. Mucho calor en Buenos Aires. Bueno, continúa el calor. Ayer anoche pintó que bajaba un poquito la temperatura con la lluvia. Pero no fue así. Se mantuvo bien alta la sensación térmica aquí en la ciudad y alrededores. Se espera que para el fin de semana baje un poco. Veremos. Bueno, es verano. Es verano. No podemos pretender que haya... Pero nos quejamos de todo. O hace mucho frío o hace mucho calor. No nos gusta nada. No nos gusta absolutamente nada. Pero bueno, así es Argentina. Hoy se dio a conocer el DNU por parte de... Para el gobierno, ¿no? Que baja de Secretaría de Deportes a Agencia Deportiva. Lo que tiene que ver con el ente que regula el deporte a nivel nacional. Querés indetar, tenemos muchas cosas en el programa. Pero es muy importante en relación al béisbol. Me gustaría que puedas comentar lo que sucede con el estadio nacional. Sí. Bueno, el estadio pertenece a la Secretaría de Deportes de la Nación. La Secretaría, ya por fines de los 70, le cedió la administración completa a la Federación Argentina de Béisbol. De la cual mantiene esa administración la Federación. Hoy un poco más manejada por lo que tiene que ver con la Liga Metropolitana. Ya que el estadio queda aquí en Ezeiza. Y la Liga la utiliza todos los fines de semana. Pero, bueno, no deja de ser un bien, ¿no? De un bien de la Secretaría de Deportes de la Nación, el estadio nacional. Y algunos de los rumores que se habían circulado la semana pasada con respecto a esto de la Agencia de Deportes de la Nación. No recuerdo bien ahora cuál es el nombre correcto. Sepan disculpar, ya les voy a estar comentando bien. Es que estaban en peligro todo lo que tiene que ver con los terrenos que son parte de la Secretaría. Uno es el estadio nacional de béisbol. Es el que nos compete, por eso estamos hablando justamente de eso. El otro es el Senade. Y tiene otros predios más. Inclusive, parte de la AFA es de la Secretaría de Deportes de la Nación. Pero todavía la sesión se la va a mantener a la AFA. No se le va a quitar. Eso ya está hablado. Imagínense, sí. Porque es donde entrena la selección de fútbol. Los terrenos de la Secretaría. Que eran, si no me equivoco, terrenos de la Federación. Y, bueno, quedaron en manos de la AFA. Ya vamos a hacer algún programa especial con respecto a eso. Quien conoce bien, viene en profundidad todo ese tema de Sergio Martín. Algún día, bueno, cuando estuvo aquí, nos contaba que inclusive el nombre del estadio, que muchos no lo conocen, que es Almirante Brown. Pero, bueno, él conoce más en profundidad la historia del estadio, que nació de las manos de Juan Carlos Cholopena. Allá por el 77, si no me equivoco. 77 y en el 79 fue el Mundial. Ya no me acuerdo bien ahora la fecha. Estoy perdiendo la memoria con respecto a la fecha, así que es algo que me preocupa. Tú estás preocupando. Que me preocupa, pero no solamente en el béisbol, sino a nivel general. Pero, bueno, el estadio pertenece a la Secretaría de Deportes de la Nación, que va a pasar a ser agencia. Pero lo administra la Federación. Entonces, uno de los rumores es que por ahí le quitan esa administración a la Federación. Y pasa a manos del gobierno. Y nada, podrá hacer lo que quiera. Si bien hay una ley que indica que es parte de la Federación, el terreno. Nada, es el mismo gobierno el que la puede quitar. Es algo que me quedó en la cabeza desde la semana pasada, cuando me llevó una nota al respecto. Una nota que salió en Página 12. Algunos dicen que hay que tomarla con pinzas. Pero, bueno, siempre un cambio en lo que tiene que ver con el deporte nacional nos tiene que afectar directamente. Somos un deporte. El béisbol es un deporte. Así, también, la preocupación debe ser la misma para otros deportes. Por ejemplo, el remo. Por ejemplo, el judo. Te nombro ciclismo. Te nombro... Bueno, el básquet está un poco más fuerte, ¿no? En ese sentido. Es un poco más independiente. El hockey. El boxeo también. El boxeo. El boxeo. Y les estoy nombrando deportes olímpicos. No les estoy hablando de deportes pequeños a nivel país. Deportes que han obtenido medallas doradas, plateadas y bronce en los últimos... En este milenio. ¿Sí? En este milenio. En los últimos 20 años. Son deportes que nos han llenado de alegría cada cuatro años. Y... Nada, bueno. No hay posturas a favor, posturas en contra. Hay que esperar que se ponga en marcha todo esto. Porque hasta que la secret... Hasta que esta agencia no esté 100%... Consolidada. Consolidada, exactamente. Para que todos sus empleados trabajen y demás. Va a seguir siendo la Secretaría de Deportes de la Nación. Lo que maneje todo lo que tiene que ver con el deporte a nivel país. Veremos qué pasa. Esto salió hoy. Hay que esperar que se firme por el presidente. Que sea oficial y demás. Pero bueno. Es un tema delicado. Repito. No solo para el béisbol. Sino para todo el deporte nacional. Hay que seguirlo bien de cerca. Porque más allá de que a uno le pudiera gustar más o menos el gobierno anterior. Sí, el partido político gobernaba la Argentina en los últimos... Bueno, antes del PRO. El kirchnerismo. Había hecho muchas cosas por el deporte. Y siempre alguien va a decir... No, bueno, pero había corrupción en muchos lados. Bueno, pero Aníbal Fernández se hizo presidente de la Confederación de Hockey. Y hacía un montón de cosas. Sí era, desde mi punto de vista, un ítem que habían acertado en impulsarlo. La gente estaba... No te digo muy realmente contenta con todo lo que se hacía con el deporte. Pero sí se notaba que había... Interés. Otro interés. Exactamente. Otro interés. Y se lo impulsaba. Y había becas. Que todavía las hay. Ahora se están pagando cada vez menos. O con más demora. Pero el deporte se veía crecer. Y los resultados estaban a la vista. En los Juegos Olímpicos. En los Panamericanos. En Mundiales. Los Juegos de la Juventud. Si bien fueron en época del PRO. Y se hicieron en territorio PRO. Fueron sede a partir de... Antes. Cuando estaba el kirchnerismo. Se eligió la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Aparte es innegable. Que no es que empezó en el 2015, 2016. El deportista. Y en tres años se hizo deportista olímpico. Exactamente. Un proceso muy, muy largo y grande. A pesar de que son chicos. Pero bueno. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Esperemos que sea para bien. No dejemos de lado este tema. Así como... Es verdad que hay temas muchos más importantes. ¿Sí? Porque no podemos pretender que el deporte sea más importante que la salud. Que la seguridad. Que la educación. ¿No? En el ámbito público y privado. No lo podemos pretender. A pesar de que el deporte conglomera todo eso. Exactamente. Es educación, es cultura. Pero bueno. Está dividido en ramas. ¿Sí? Y no podemos pretender que el deporte sea más que eso. Es muy importante porque... Como alguna vez lo repite mucha gente. Recuerdo a la intuición de Diego Echeverría. Que lo dijo en mi entrevista. El deporte educa. Y es muy, muy importante. No es... El deporte no es solamente educación física. No. Es más allá de la educación física. Inclusive la educación física debería tener un mayor importancia en las escuelas privadas y públicas del país. Porque estar bien físicamente te hace vivir mejor. Sí. No te hace mejor ser humano o peor. Pero te da una vida mejor, más saludable y demás. Yo para cerrar el tema es bajarle el organigrama. De pasar de un ministerio a secretaría y ahora a una agencia. Seas del color político que seas. Siempre es intentar sacarlo del orden público para llevarlo al privado. Y es muy peligroso. Porque el público va a estar siempre atrás. Esperando y bancando el deporte. El privado, cuando no esté el negocio, cuando no sirvan, cuando no den los números, va a ir a buscar otra rama. Así es. Pero bueno, esto es la actualidad. Lo que salió en el día de hoy. Yo estuve un poco desconectado. Bueno, por el tema laboral, no pude estar muy al tanto. Si bien sabía que se venía este tema a la agenda diaria. Hoy no pude leer absolutamente nada. Soy impresionante de charlar un ratito con vos y en el programa anterior con Robert sobre el tema. Pero bueno, pasemos a lo que queremos hablar. Que es el vesgo. Ya se nos fueron 15 minutos. Encima hoy tenemos que terminar antes porque juega River Godicruz. Juega Godicruz River, sí. ¿Ganará River hoy? Tres al libro tiene. Y bueno, los chicos de Zona 10 lo van a hacer con Nico Funes a la cabeza. Perdón, fútbol en punto. Fútbol en punto, ahí está. Así que después de levantar Luis Celeste se quedan prendidos a radio punto para escuchar River Godicruz. ¿Querés un flash de resultados del fin de semana del torneo de Ciudad de Buenos Aires? Dale porque hubo acción tanto de la categoría A2 el día sábado como la categoría A3 y el top 6. ¿Con qué querés que empecemos? Arranquemos con el sábado, como siempre, en orden cronológico. Bueno, en orden cronológico finalmente fue, a ver, victoria de Patriots 15-7 sobre Nietzsche. Estaba suspendido el juego por las lluvias del día anterior entre Criollos y Black Sox. Fue muy interesante y muy bueno el trabajo de Esteban Aguillama en el estadio porque después fue una lluvia muy dura. Los campos estaban impecables. Criollos y Caballitos se llevó la victoria sobre La Plata por 9-0. Y bueno, después hubo, lamentablemente, Comu ganó por Forfe porque Dominicana no pudo completar el estadio en el campo 1. No terminaron yendo la cantidad de jugadores necesarios para iniciar el juego, que en total que son 9. Sí, una lástima, la verdad que espero que Dominicana arranque de vuelta con todo porque es un candidato a salir campeón, viene de jugar el top 6. Sí, el Nado siempre. Y el Nado siempre fue uno de los que estuvo ahí primero, segundo, tercero, siempre peleando por el campeonato. Esperemos que la gente dominicana se alinee de vuelta en la buena senda. Sí, por lo menos en los sábados se está complicando con los números de juego. Los domingos están por lo menos con más gente, se entiende que es más accesible tal vez. Seguro, puede ser que, bueno, estemos en una época en enero. Nunca jugamos en enero, por ahí algunos están de vacaciones. Desconozco, no estoy al tanto de eso, pero así y todo esperamos que Dominicana sea uno de los animadores de la categoría 2. Ahora sí, pasemos al domingo, arranquemos con la categoría 3, si tenés por ahí los resultados. Sí, claro que sí. Vamos con la zona A. La Nuz venció 17-7 en Berazatei al conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires. El conjunto Naranca. Exactamente. 16-6 la victoria de Criollo sobre los Medias Verdes en Pontevedra. 19 por una guerrerita ganó Dominicana en el campo 3 a la mañana ante Vélez U23. Quedó libre el nuevo equipo de Astro Boys. Eso fue lo que... ¿Te quedó alguno más de A3? Zona A y Zona B. Y Zona B, por eso. Victoria de los Blaxos 26 sobre Tigres en Pontevedra a la tarde. En Daón, local venció 8-7 por una a Júpiter. Y en un gran juego, me comentaron en el campo 3 cómo venció 6-4 en condición de local a Vélez. Lindos partidos en la categoría 3. Que, bueno, es la categoría con mayor cantidad de equipos que tiene la Liga Metropolitana. Te cuento, Juli, que en la zona A, porque ya tenemos que empezar a hablar de la tabla de posiciones. Vamos a la tabla, dale. Criollo está líder con dos victorias en dos presentaciones, al igual que el Anus. Solamente la diferencia de carreras lo tiene al equipo venezolano por encima. Dominicana Béisbol y Astro Boys, una victoria cada uno. 0-2 para Vélez U23, Vera Sategui y Medias Verdes. Por el lado de la zona B, ya te estoy contando que Black Sox es el líder de este equipo debutante de la categoría 3. Con dos victorias en dos presentaciones. Un triunfo para comunicaciones. Está en la segunda ubicación. Por detrás, con .500 de promedio. Júpiter con una victoria y una derrota, al igual que Vélez y Daón. Cierran la tabla bajo el grano, sin triunfos. Y Tigres también, con dos derrotas en dos presentaciones. Nos había quedado pendiente la tabla de posiciones de la categoría A2. Que todo esto lo pueden ver en la página de Facebook de la Liga Metropolitana. En las redes sociales ya vamos a estar actualizando lo que tiene que ver con la página. Liga Metropolitana de Béisbol.com.ar Estamos trabajando en eso. Con respecto a la categoría 2, Caballito de momento se mantiene líder. Junto a Comunicaciones y Patriots, con dos triunfos en dos presentaciones. Cuarto está La Plata, una victoria y una derrota. Por detrás, Black Sox, Criollos, Nichida y Dominicana Béisbol. Sin triunfos en esta Copa Ciudad de Buenos Aires 20-19. Vamos al Top 6. Los resultados en el doble juego en el campo 1. Victoria de Ferro sobre los debutantes sobre Almendales. Que hizo una muy buena presentación. La primera la perdieron 6-0. En la segunda, 7-4. Lo terminaron dando vueltas. Lo ganaban hasta el octavo 4-0. Lo terminaron dando vueltas. Una gran octava entrada para Ferro. Estuve charlando con algunos chicos de Ferro y dijeron que estuvieron muy bien la gente de Almendales. En su nueva participación en el Top 6. Ya han estado años anteriores, pero por ahí con otros jugadores, otros equipos. Algunos están, por ejemplo, Alain Machin, que siempre está firme ahí. Raúl de Lestopinian. Abelito Era, que siempre... Y Ale Junco, que no sé dónde está. Debe estar viajando. Está viajando. Está viajando, ya volverá para jugar en la categoría Top 6. Pero muy buena presentación de Almendales. Se quedaron ahí sin un pitcher para el segundo partido. Y por eso, bueno, Ferro. La experiencia de Ferro y la capacidad técnica de sus jugadores. Para dar vuelta el partido ahí por el día... Por la tarde. ¿Qué otros partidos más? En Júpiter se llevaron 1-1 entre Júpiter y Lanús. El primero, el de la mañana para el conjunto de Júpiter. El conjunto planetario 11-6. El otro fue de Lanús 14-4. 1-1. Creo que habían salido exactamente igual. Júpiter arrancó el torneo pasado de la misma forma. Uno y uno con Vélez, uno y uno con Lanús. Pero bueno, resultados esperables. No esperábamos que ninguno se le saque ventaja amplia. No, no, son los cinco peleados. Exactamente, amplia ventaja al otro. Tampoco esperábamos lo que sucedió en el campo 2 del Estadio Nacional. Entre los últimos dos finalistas de la Liga Metropolitana. Entre Vélez y Daom. Partido que se tenía que jugar en Daom. Pero Daom tenía un evento con Omar Vizquel. Ya vamos a estar hablando del tema. Y por eso se trasladó el juego al Estadio Nacional. ¿Cómo fue el resultado de ambos partidos, Julio? Palizas de Vélez. 16-1 el primero y 14-1 el segundo. 30 carreras en dos juegos entre los dos finalistas. Gran sorpresa. Y fue victoria de Vélez y Daom último en la tabla. Complicado. Así es. 0-4 para el equipo del Vasco Flores. Inesperada. La verdad que inesperada la derrota tan abultada. Vélez le podía ganar los dos partidos. Como Daom le podía ganar los dos partidos a Vélez. Pero no por tanta diferencia. Esto es importante remarcarlo. Porque en general. Al final de la temporada. Al final del torneo. Suelen quedar muy parejos. En lo que tiene que ver con partidos ganados y perdidos. Y muchas veces. En igualdad de condiciones. Entonces. Se va al sistema olímpico. Que es victorias y derrotas entre los partidos entre sí. Y en caso de que queden iguales. Se va a la diferencia de carreras. Y esta diferencia de carreras. Que le saca Vélez a Ome. En caso de un potencial empate. Al final de la temporada. Es muy importante. Para el equipo de Liniers. Si tenés por ahí Juli. Y querés. Pasamos a lo que tiene que ver con la fecha de la próxima semana. Porque se va a estar jugando. Me parece bárbaro. A dos. Se va a estar jugando a tres. Y se va a estar jugando a top seis. Y. La semana que viene. Arrancan los juegos nocturnos de la categoría top seis. Exactamente. Vamos con el sábado. A dos. Comunicaciones criollos. 10.30 horas. Temparanito. En el campo dos. Caballito con Nietzsche. En el campo uno. 14.30 horas. Patriots ante La Plata. En La Plata. 14.30 horas. Y la misma hora en el campo dos. Black Sox ante Dominicana. El domingo. Domingo. Arranquemos con el A3. Día de Super Bowl. No se olviden. No se olviden. Porque después de los últimos juegos. Nos vamos corriendo. A ver el Super Dazón. No me gusta el mediotiempo. Va a estar Marón Fainon. La verdad que no me interesa ver. No, Roberto Arruzó tampoco. Fanático. Quedó fuera rapidito con los Steelers esta vez. Pero bueno. ¿Qué le entraron? No, no entraron en postemporada. Y se quedaron esperando en el campo después de haber ganado. Increíble. Bueno, sigamos con el A3. Como Júpiter en Júpiter. 10.30 horas. Daon ante Black Sox. En Daon va a ser local igual Black Sox. 10.30 también. 10.30 horas. Campo 3. Dominicana y Ferro. 10.30 en Berazate y Criollos ante el Conjunto Naranja. 14.30 horas. En Daon el segundo turno entre Lanús y Astro Boys. Y en el campo 3 el segundo turno. 14.30 ante Tigres y Bajo Belgrano. Y en Top 6. Daon ante Almendares en el campo 2. Vuelo muy importante para ambos equipos. Recordamos que son dobles juegos. 10.30 y 14.30 todos. En Pontevedra, Júpiter ante Ferro. Y en el campo número 1, Lanús y Vélez. Ferro que debuta en Pontevedra con su categoría Top 6. Ya lo hizo en las otras divisiones. Esperemos más adelante que puedan llegar a debutar los más chiquitos. Que probablemente se queden jugando aquí en Caballito. Pero bueno, ya en un futuro van a ir todas las divisiones. Y también han estado jugando otros partidos en Pontevedra, si no me equivoco. Así que, bueno, un campo más. Siempre hay que remarcarlo. Juli, ¿qué te parece si vamos a una pequeña tanda? Y cuando volvemos hablamos de lo que tiene que ver con lo que sucedió con Omar Vizcala el último fin de semana. Tenemos que hablar con Diedito VKSS que nos está esperando allí en Rafaela. Y también tenemos que hablar del clasificatorio de los Panamericanos que está jugando en Brasil. Y yo agrego a los Falcons que están en México. Los Falcons, ¿no? Lo agregaste y lo iba a decir. Oh, perdóname. Lo iba a decir. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más diamante a Luis Celeste. No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM 1400. Vos también sos parte del juego. Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá, en Diamante al Biceleste. Y, ¿por qué no? Un poco de la MLB. Columnas, resultados, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Begasesen. Codoy Cruz enfrenta a River el miércoles 30 a las 21 horas y lo vas a vivir con el equipo de Fútbol en Punto por Radio Punto AM 1400 y Radio Punto Punto Com.ar Vos también sos parte del juego. No te pierdas San Martín de San Juan, Boca. El jueves 31 a las 21 horas, transmitido por el equipo de Fútbol en Punto por Radio Punto AM 1400 y Radio Punto Punto Com.ar Vos también sos parte del juego. Volvemos aquí a Diamante al Biceleste, segundo bloque. Y, como te decía Juli, hace instantes nomás. El último fin de semana estuvo en Buenos Aires, gracias a la Fundación Rumi, que se encargó de traerlo, de acercarlo, probablemente por primera vez a Argentina. De verdad que no sé si habrá estado anteriormente en nuestro país. Pero estamos hablando nada más ni nada menos que de Omar Vizquel. Manos de Seda Vizquel. El jugador venezolano, múltiple campeón de guantes de oro. Si no me equivoco, ganó 11. Muchos de ellos, creo 9 consecutivos y después ganó 2 más. Jugó en varios equipos. En los Cleveland, en Chicago. Jugó en Toronto. En Seattle. Jugó con Ken Griffith, contaba el otro día, en AA. Y también jugó en días mayores. Y, bueno, estuvo todo el fin de semana trabajando con los chicos en distintos predios. Estuvo en Dabón el domingo. También dio una charla para entrenadores el día sábado, que estuvo muy interesante. Y el día domingo, por la noche, dio una suerte de conferencia en el Teatro ND, ahí en Paraguay, 9 de Julio, y Carlos Pellegrini. Donde habló un poco de todo. Básicamente, de cómo debe estar preparado, cómo se debe preparar un deportista para ser profesional. El factor mental, así se llamaba la conferencia, para ser un atleta de alto rendimiento. Donde contó todo un poco de su experiencia y de cómo trataba él de enfocarse para lograr los objetivos. Que en su momento, bueno, la responsabilidad de siempre estar preparado, de evitar las fiestas, de evitar el alcohol, de evitar las drogas, obviamente. Pero él siempre decía como que estuvo destinado, o siempre deseó ser eso. Porque desde chiquito, ya cuando era criollito, como se le dicen ahí en Venezuela, 6 de la mañana, él ya estaba con su uniforme listo para salir al campo de juego. Y durante toda su carrera, siempre fue el mejor infil en todos los torneos donde iba. Primero fue el mejor infil en su región, después en su país, después en mundiales. Hasta ser el mejor de todos en todo el mundo. En las mayores. Increíble. Así que fue una gran charla la que dio Omar Vizquel el último fin de semana para todos los argentinos. Había muchos venezolanos. Luego regaló un par de pelotas autografiadas. La gente se acercaba. Cuando terminó la entrevista, se acercaba al escenario. Y para sacarse selfies, muy, muy querido por parte de la gente de Venezuela, Omar Vizquel. Que la pasó muy bien. Estuvo con su mujer, creo que estuvo 4 o 5 días aquí en Buenos Aires. Y fue una grata visita para todos nosotros. Han aprendido mucho los chicos que estuvieron trabajando con él en el campo. Los entrenadores que también charlamos con él. Él es entrenador de ligas menores para Chicago White Sox. Y ha sido ganador del manager del año en su liga. Así que felicitaciones a Roberto Braccini y a la Fundación Rumi. A William Castellanos también. Por este logro de haber traído a un representante latino que ha dejado al béisbol en lo más alto. Siempre, hoy luchando por entrar al Salón de la Fama. Algunos consideran que no tiene los numeritos para hacerlo. O bueno, podemos decir que ofensivamente tal vez no se haya destacado. Pero en defensa han habido muy pocos mejores que él en la historia. Sí, pero en defensa terminó con un promedio de 985. No, impresionante. Es una animalada, es una animalada. Ahora, hoy en día creo que el defensor de Lima es importante, Joel Stovest, Tulovitsky. Que después de 12 temporadas tiene un promedio de 9.74. Está a 10 puntos de lo que hizo Vizquel. Con el que tuvo, si mal no recuerdo, 11 guantes de oro. Que no lo ha tenido nadie, 5, 6, 7. Sí, no, Ossi Smith, pero si no me equivoco ganó uno más. Uno más, 13 creo que era Ossi y 12 ganó él. Pero bueno, es verdad que influye un poco lo ofensivo para ir al Salón de la Fama. Pero en defensa no hubo muchos mejores que él. Y es por eso que yo creo que se merece un sublugar en el Salón de la Fama Omar Vizquel. Bateó para 272 en toda su carrera. Claro, bueno, por eso no. No son malos números y se envasó para 336. El tema es que los que entran al Salón de la Fama generalmente se discuten. Los que generan un promedio de 300, 303, 305. Sí, es verdad. Y son discutidos. Pero para un shortstop, batear eso no estaba mal en años anteriores. Después por ahí lo podemos hablar un poquito más con Diego, a ver si tiene un poquito más de info. Nunca tuvo mucho slugging, ese es el problema. Tuvo 352 promedio en toda su carrera. Su máximo fue con Cleveland en 2002 batiendo 14 honrones. Claro, recuerdo que un partido bateó 3. Mirá, pero un montón. Yo creo que se merece un lugar en el Salón de la Fama Omar Vizquel, ser un latino más en ese lugar tan importante para el béisbol mundial. ¿Qué más teníamos, Juli, para hoy? Porque estábamos viendo que también se está jugando el pre-panamericano en Brasil. Del cual está siendo bastante afectado por la lluvia estos últimos días. Por ejemplo, ayer estaba justo viendo la transmisión del partido. A todo esto les cuento que, si quieren más información sobre el pre-panamericano, pueden ingresar a la página web. Que es, ya les digo, pre-pan2019baseball.com.br Donde van a encontrar toda la información de este evento. Bueno, te decía, ayer estaba viendo la transmisión de Brasil-Nicaragua. Y se tuvo que suspender por lluvia. Que está afectando bastante. Hoy también se suspendieron algunos partidos por lluvia allí en Brasil. El torneo, recordemos, que está siendo conducido por el presidente de la Liga Metropolitana y de la Federación. Martín El Chupa Mondino. Acá tengo algunos resultados del día. Ya les voy a estar contando. Denme un segundo. Claro, hubo información. Está en portugués. Voy a tratar de traducirla lo mejor que pueda. Porque hubo varios partidos que se han suspendido. Hoy, bueno, Colombia le ganó 10-4 a Panamá. Brasil-Dominicana se canceló. Simplemente por la lluvia. El otro día, ya les digo, ya les voy a estar diciendo. Bueno, ayer, como ayer les decía, se suspendió Brasil-Nicaragua. Así que están reacomodando todo. Tanto en San Pablo como en Ibiuna. Dominicana para lo que queda de este pre-panamericano. Que no tiene muchos días que le quedan por delante. Encima, Dominicana tenía que jugar ayer, si no me equivoco, con Brasil. O hoy. Y se suspendió porque Dominicana llevaba tarde al país. Pasa en todos lados, parece. Esto no es nada raro. Mañana, a las 14 horas de Brasil, van a estar jugando Nicaragua y México. Y a la misma hora van a estar jugando Brasil-Dominicana. Estos son los partidos del grupo A. No, perdón, perdón, me equivoqué la fecha. Dominicana-Nicaragua a las 10 de la mañana. Y México-Brasil a las 10 de la mañana. Eso va a ser el día... Sí, mañana también por la tarde, el doble juego. Van a estar disputando Nicaragua-México y Brasil-Dominicana. Esperemos que todo se solucione. Que el agua no moleste más a este torneo tremendo. Que se está disputando en el país carioca. Encima el de Brasil-Nicaragua se tenía jugado de vuelta porque no habían alcanzado el quinto inning. Estaba lanzando a André Rienzo. Y esto también le influye a los entrenadores porque tienen que volver a chequear su rotación de picheo. Es una movida importante la lluvia. No es simplemente que el público llegó hoy y que el suspendido se tuvo que volver. Un partido suspendido por lluvia le molesta a los pitching coach. Deben estar diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero bueno, antes nos había quedado pendiente de la semana pasada. No me quiero olvidar porque esto es importante. Creo que lo había dicho un poco por arriba. Pero quería remarcarlo. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball. La semana pasada tuvo una reunión con todos sus principales, su consejo ejecutivo. Y entre otras cosas que se hablaron, se informó que los países como Estados Unidos, Japón, que son las potencias del béisbol a nivel mundial, van a trabajar muy fuerte en el impulso del desarrollo del béisbol en Francia de cara a París 2024. Esto es importante porque... Bueno, sabemos que vamos a tener béisbol y softball en Tokio 2020. Porque, como siempre decimos, Tokio es una ciudad donde el béisbol es muy importante. Y en Los Ángeles 2021. Y en Los Ángeles 2028 porque es el deporte de la ciudad. Punto. Ahí están los Dodgers y demás. Pero no tanto en París. Y es por eso que es tan importante que países que, obviamente, manejan el béisbol a nivel mundial, como Estados Unidos y Japón, se pongan en campaña y se unan para influir en la ciudad luz. Y se desarrolle el béisbol allí. Tanto el béisbol como el softball en Francia. También, si les interesa en lo que tiene que ver con el béisbol FI, se ha publicado el reglamento, un nuevo reglamento de béisbol FI urbano, como se lo llama ahora. Lo pueden encontrar en la página de la Confederación Mundial del Béisbol y Softball. Ahí no me salía, wbsc.org. Lo pueden ver en inglés o en español. Ahí está todo el nuevo reglamento del béisbol FI. Para el monito Aramayo se lo voy a estar mandando. Que el mono está difundiendo el béisbol FI por toda la costa argentina. Lo estuve viendo, lo estuve siguiendo bastante por Twitter al mono. Y qué te parece, Juli, si vamos a una pequeña tanda, así podemos llamar a Diego BKSS y nos cuenta. Le damos la bienvenida a esta nueva temporada de Diamante Albi Celeste y nos cuenta un poquito de Grandes Lidas. Ya volvemos. No cambies el dial. Seguimos en Radio.am1400. Vos también sos parte del juego. Godoy Cruz enfrenta a River el miércoles 30 a las 21 horas. Y lo vas a vivir con el equipo de fútbol en punto. Por Radio.am1400 y Radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Lo último de la actualidad deportiva está acá. Entrevistas, análisis y mucho más. Salimos a la cancha con la conducción de Ignacio Bocchio. Todos los jueves de 18 a 19 horas por Radio.am1400 y Radio.com.ar Vos también sos parte del juego. No te pierdas San Martín de San Juan, Boca. El jueves 31 a las 21 horas. Transmitido por el equipo de fútbol en punto. Por Radio.am1400 y Radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Todos los jueves de 19 a 21 no te pierdas Atado a tu locura. Un programa único para estar bien informado con todo lo que pasa en el fútbol argentino. Entrevistas, protagonistas en vivo y mucho buen humor. Por Radio.am1400 y Radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Ahora hablamos sobre la liga más importante del mundo. Las mayores. Con nuestro especialista Diego Becacese. Esto es Diamante Alviseleste. Volvemos aquí a Diamante Alviseleste. Nuevo bloque, el bloque número 3. Le mandamos un abrazo a Diedito Salas que nos está mirando. También al Nene Morales, a Juan Carlos Farías, a Rodolfo Ramos. A Pablito Vilanova desde Mendoza. Él está trabajando muy fuerte con lo que tiene que ver el fútbol. Ya lo vamos a hablar. Vamos a estar hablando con él seguramente durante este año sobre cómo ha evolucionado el fútbol allí. Y Hernán Clark, un abrazo grande al jugador de Los Leones de Lanús. A Gustavo Scámez, ex jugador de la selección argentina. El lanzador de los Panamericanos 95. A la familia López. Y a la familia Cahuacita. Que nos está mirando por el Facebook de la liga metropolitana de béisbol. Y le damos la bienvenida después de dos meses. Tampoco fue mucho. No fue mucho. No mantuvimos en contacto. Un mes y medio. Sí, igual nos seguimos escribiendo durante las fiestas y durante el mes de enero. De Rafaela para el Mundo. Y editó. BKSS. ¿Qué haces y editó? Hola, chicos. Buenas noches. Encantado de estar nuevamente en el programa. Como dijeron, después de casi un mes y medio de ausencia del programa. Y bueno, la semana pasada por horarios y motivos laborales no pude estar lamentablemente. Bueno, nos alegra tenerte nuevamente aquí en Diamante. A nosotros y a toda la gente que siempre nos habla tan bien de vos. Bueno, no ha pasado demasiado. Bueno, en realidad, muchos rumores. Mucha gente libre. Sí, hubo Salón de la Fama. Estuvimos hablando la semana pasada sobre este tema. Pero bueno, ¿qué tenés vos para contarnos? Así darnos un inicio de lo que tiene que ver con lo que se viene para el 2019 en las grandes ligas. Bueno, para empezar, la agencia libre, como dijiste, no hay movimientos. Hay alrededor de 150 jugadores todavía sin equipo. Y lo que más hizo ruido la semana pasada fue que los Dodgers firmaron a E.J. Pollock, el jardinero que jugó hasta el año pasado en los Divac de Arizona. Lo firmaron por 4 años y 55 millones de dólares como para reforzar la alineación de bateo del lado de los derechos. La verdad que Pollock, chicos, es un poder muy atractivo. Pero el único problema que es, como dicen en Estados Unidos, un injury prone que tiene problemas con lesiones. Estuve repasando un poco su cantidad de juegos el año pasado y en 2017 llegó a 112 y en 2016 solamente jugó 12. Es una apuesta de riesgo que si no se lesiona le va a dar sus frutos. Pero si se lesiona van a tener los Ángeles muchos millones fuera del equipo. Sí, Diego, lo veo. ¿Cómo andás? Lo veo como un tema muy raro la firma de los Dodgers. Es un buen jugador, pero no terminó de convencer en el 2018. Como dijiste, no tiene muchas posibilidades de completar de vuelta hasta los 160 juegos. No va a estar cerca. Recién en 2015 hizo 157 juegos. Y es un buen bateador si está sano, como dijiste. Pero me parece que la situación de los Dodgers es una apuesta que le va a estar complicada. Yo hubiera buscado por otro lado, tal vez algún otro jardinero. Ya que los Dodgers firmaron a Marcelo Zuna, ¿no? Pero si yo fuese los Dodgers hubiera buscado por lo menos un contrato de un año o dos con él. Pero bueno, fueron por EJ Pollock. A mi gusto un poquito sobrevalorado el exjugador de Arizona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, también se lo sacan a un rival divisional que no es menor eso. Hay que ver cómo funciona este experimento. ¿Qué más tenemos, Didito, para hoy? Bueno, la actualización de las dos novelas de la temporada baja sobre Machado y Bryce Harper. De eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con estos dos monstruos? Que, bueno, la otra vez fue el Salón de la Fama y ya estaba todo el mundo diciendo que estos son candidatos claros a ingresar más adelante. Sí, la verdad que nadie hubiese esperado que ya entrando en febrero ninguno de los dos tenga equipo. Y bueno, de Bryce Harper se habla de siempre los mismos equipos. Los Phillies, los Medias Blancas de Chicago. Ahora los Dodgers con estas firmas de Pollock se alejan un poco. Y también porque podría volver a los Nats. Lo más interesante que creo que salió ayer el rumor que le había en Twitter o el lunes es que Harper estaría interesado en firmar un contrato de un año si no tiene la oferta que quiere a largo plazo con un monto estratosférico para ser el jugador mejor pagado de las grandes ligas en la historia de 40 millones de dólares. Sí, bueno, era Harper desde hace bastante que se viene rumoreando que puede ser el primero en romper la barrera los 400 millones de dólares de contrato lo cual parece una exageración, pero si hay alguien que lo paga bienvenido para él, ¿no? Diego, ¿él había rechazado una oferta de 300 millones? De 300 millones antes, creo que se le hicieron antes que termine la temporada regular y la noticia salió después que terminó la temporada regular 300 millones de Washington y todo pagado durante los 10 años de contrato. Impresionante. Impresionante. ¿Y Manny Machado y Braille? ¿Vos dónde apostás que van a caer estos dos monstruos? Para mí, Braille Harper va a terminar en los Phillies. Y Manny Machado, yo por ahí lo veo más a Manny Machado firmando un contrato de un año y esperando que el mercado vuelva a acomodarse el año que viene que no sé por qué debería acomodarse porque me parece que ya está así desde el año pasado y no va a cambiar. Para mí, te repito, Braille Harper en los Phillies y a Manny Machado lo veo en Chicago que ya le hizo ofertas de 7 años y no tengo el monto pero deben ser cerca de los 200 millones de dólares y también con toda la movida que hizo el equipo para llevar a John Del Alonso que es su puñado, a John Jay que es un amigo de él y entre los tres estrena la temporada baja en Miami. Yo lo veo a Manny Machado más complicado de firmar porque es un gran jugador pero todo lo que se vivió en torno de él el año pasado de sus malas actitudes para correr a primera base desde el pisotón al jugador de Milwaukee y me parece que hay una nube que lo rodea de él sobre sus actitudes que le está jugando en contra. Dos temitas digo rápidamente. Uno, ¿dónde va a caer el próximo salón de la fama? Craig Kimbrell. ¿A qué equipo? Porque todavía es agente libre y no escuché muchos rumores. Y número dos, contanos qué sucedió entre los atléticos y Kyler Murray porque estaba en disyuntiva de si iba a ir para el DAS de la NFL o para el de la MLB. Bueno, lo de Kimbrell, como los Phillies tienen mucho dinero para agarrar mucho espacio antes de llegar a lo que se llama el impuesto al balance competitivo que sería el tope salarial, se habla que independientemente si logran firmar a Harper o Novo o a Machado iría por Kimbrell y sobrepagaría lo que piden porque piden mucho dinero que no tengo en mente ahora, pero estaba cerca de los 80, 90 millones lo que pedía Kimbrell. Yo creo que los Phillies es un equipo que pueda pagar a uno de los mejores cerradores de los últimos 6, 7 años, pero que el año pasado no fue el mejor. Y lo de Kyler Murray, para cerrar, los seleccionaron los atléticos el año pasado con el puesto número 9, firmó un bono de 4 millones de dólares, él jugaba en la Universidad de Oklahoma al béisbol y al fútbol americano. En la temporada que terminó hace menos de un mes de fútbol americano, fue su tercer año y fue el primer año que fue titular. No había tantas expectativas sobre él, pero el chico la rompió, fue seleccionado el mejor jugador de fútbol americano y bueno, ahí empezaron los rumores y se iba a presentar al draft o no. El draft tenía una fecha límite para que los jugadores decidan si iban a ir o no. Los atléticos fueron en comité para hablar con Murray y Scott Boras, su representante, para ver si lo podían convencer que se dedique al béisbol. Y salieron un montón de versiones que Murray y Boras le habían pedido a los atléticos alrededor de 18 o 20 millones para ser exclusivo, para ser exclusivamente sport de béisbol y otras cosas como que él esté en el roster de 40, que empezar en AA o AAA y demás. Para concluir, la reunión terminó con que Murray se presentó al draft. Los que saben de NFL dicen que puede estar top 10 y que recibieron una invitación al campamento de primavera de los atléticos y que va a estar en el free training. Y creo que el draft es ahora en mayo. No sé cómo va a poder complementar esto, si lo va a complementar o no. Y si se dedica 100% al béisbol, va a tener que devolver el dinero a Auckland. Y Auckland ese pick ya lo pierde. No se lo devuelve MLB ni nadie. Bueno, Diedito, te tenemos que dejar por hoy porque se nos viene el partido de River y nos queda un poquito de info. Perfecto, chicos. Hasta la semana que viene. Ahí pasó Diedito BKSS, Rafael Almundo, contándonos todo lo que tiene que ver con las grandes ligas y esta temporada baja con respecto a los agentes libres y demás. Juli, se está jugando la serie latinoamericana en México. Y bueno, Argentina tiene un representante, que son los Falcons de Córdoba. Equipo que representa la Liga Argentina de Béisbol. Y bueno, la semana pasada, perdón, el último fin de semana, debutó con una victoria. ¿Y cómo le está yendo últimamente al equipo cordobés? Bueno, arrancó con una victoria sobre uno de los dos conjuntos mexicanos. Por 1 a 0 y había arrancado muy bien. Después terminó con caídas ante el conjunto panameño. Por 7 a 1, 7 carreras a 1. Casi le gana a los Caimanes de Colombia, que son uno de los equipos más importantes. Los Caimanes de Barranquilla. Terminó cayendo 5 a 4. Y hoy perdió ante el favorito para llevarse a 7 a 1, a mi gusto. Los Leones de León de Nicaragua por 6 a 1. Y a las 22 horas tienen el juego, que será el último de la fase regular, ante el equipo más difícil de México, los chileros de Yalapa. Será a las 22 horas, con transmisión de passball, por si cualquiera lo quiere ver por ahí. La última de los Falcons necesitan que de victoria para quedarse con el cuarto puesto y aspirar a la siguiente ronda. Están obligados a ganar. Ahí está toda la info de lo que tiene que ver con la serie latinoamericana y el representante argentino ahí en México. La mejor de las suertes para todos los chicos. Y ya nos estamos despidiendo porque se viene el partido de River-Godoy Cruz, Juli. Se vienen los chicos de Fútbol en Punto con Nico Funes a la cabeza. Godoy Cruz ante River y la búsqueda del millonario para volver a la senda de la victoria o por lo menos no perder. Un abrazo a todos los que nos están mirando por Facebook Live, ahí en la Liga Metropolitana de Béisbol, en el Facebook de la Liga. Muchas gracias a Roberto Rousseau que nos acompañó una vez más aquí en Diamante al Luis Celeste, Radio Punto como siempre. No se olviden, este fin de semana hay fecha de la Liga Metropolitana, pueden encontrar todo en nuestras redes sociales. La semana que viene arrancan los Juegos Nocturnos, martes, miércoles y jueves. Así que mucho béisbol se viene por delante aquí en Buenos Aires. Matías Ochoa, ¿a quién les habla? Julián Fiesger, ¿quién me acompañó? Nos reencontramos el miércoles que viene a las 21. Vamos a las 21. Vamos a las 21, muy bien. Muy buena semana de béisbol para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!